Yo vivo de la ilusión Yo vivo de la ilusión De hacer camino al andar por campo minado De mirar por debajo de la falda de las hadas del dulce sabor De tu parte del pastel que has tirado sin postre por malo La ilusión del placer de tu cuerpo, de sábado tus besos hechos canción No me llames iluso porque tenga una ilusión Quieres como tú quisieras que te quieras sin cambiar de natural de forma de color No me llames iluso porque tenga la ilusión De que por el bien de los niños del mundo seamos más listos que el hambre y me quiten la razón Si me sonríe todo me cuadra, todo es redondo y un premio gordo Como la panza de Buda y no me sorprende la mañana con la carita como un picazo Me voy a la camita tempranito a me soñar, a me vivir soñando Porque tengo la ilusión Si la suerte es caprichosa el amor es ciego Y con el tuyo me atoca el cupón No me llames iluso porque tenga una ilusión Quererte como tú quisieras que te quieras sin cambiar el verbo de mi corazón Tumbelo, finela, tumbelo No me llames iluso porque tenga una ilusión De que por el bien de los niños del mundo seamos más listos que el hambre y me quiten la razón No me llames iluso porque tenga la ilusión Si la suerte es caprichosa el amor es ciego Y con el tuyo me atoca el cupón Yo vivo de la ilusión Y de vivir de la ilusión De vivir de la ilusión De vivir de la ilusión De la ilusión No me llames iluso porque tenga una ilusión Hazme soñar, hazme vivir soñando Que tengo la carita como Picasso No me llames iluso porque tenga una ilusión Como me cuadra todo es redondo Y un premio gordo como la panza de Buda No me llames iluso porque tenga una ilusión Que descargada se me disparan Todos los relojes me separan Y no me encuentro ya ni en la cama Amapolas Son los suspiros de tus escamas Que son los tiros que dan al alma Si quieres verme estoy en la rama Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño Tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Por todo ya hay horas En este mar que tú ves en calma Tú eres el pez que muerde mi cola Yo soy un pájaro y tú la ramas Estamos a solas Tartartartartartamudeo y no son colas Yo nunca miento por la mañana Anda tal loro a última hora Yo no soy malo Aunque me esconda entre la maleza A veces voy un poco del pado Tú eres mi pule, yo soy un pieza Pero tu cuerpo es un escándalo Hay un demonio que siempre me dice Pruébalo Y un angelito que me dice Que tú rezas A quien le hago caso de los dos Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño Tómame calentito a tu ritmo Aunque soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Recapacita No vayamos a perder La cabeza Porque esta es nuestra primera cita Y yo ya llevo unas diez cervezas No sé si me inquietas O me incito yo por naturaleza Niña lo que se da no se quita Y lo que te quitas ahí se queda morena Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño Tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Fíjate un objetivo Búscame un adjetivo Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño Tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Huele aire de primavera Tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera De copiloto llevo el sol Y a mí no me hace falta estrella Que me lleve hasta tu portal Como ayer estaba borracho Fui tirando miga de pan Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Veteo con una sonrisa Sin complejo ni temor Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre Cuando tú no llores Siempre y cuando tú no llores Y el milindri a mí me llama En el mundillo calé Porque al coger mi guitarra Se me van solo los pies Y este año le pido al cielo La salud del anterior No necesito dinero Voy sobrado en el amor Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Veteo con una sonrisa Sin complejo ni temor Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre Cuando tú no llores Cuando tú no llores Siempre y cuando tú no llores Y no quiero amores No correspondido No quiero guerras No quiero amigos Que no me quieran Sin mi galones No me tiren No me tiren flores Ni falsas miradas De inexpresión Que no dicen nada Del corazón Que me la propone Porque voy Caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Veteo con una sonrisa Sin complejo ni temor Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre Cuando tú no llores Siempre y cuando tú no llores Siempre y cuando tú no llores Siempre y cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que de tu mirada De salir los corazones Siempre y cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que con tu palabra Calme todos mis temores Siempre y cuando tú no llores No lloré Canta adrenalina, sube a mi cabeza Miro como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tú y yo, vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Es que tu cintura, mi sutil locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que es en tu cuerpo nena, que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra, baila que baila muy Acércate un poquito salón Baila que ritmo te sobra, baila que baila muy Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al candelero Ay, 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 bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Pero ven y baila, síguete acercando Que con tu sabor que es caribe y sol seguimos gozando Tu ritmo se ve mi amor cuando cae tu sudor Y tus movimientos parecen más que un canto sagrado Y es que tu cintura, de silueta y luna Que me va atrapando, me va alucinando Y es que está en tu cuerpo nena, que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra, baila que baila muy Acércate un poquito salón Baila que ritmo te sobra, baila que baila muy Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al candelero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Eso Ay, 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 Salome Ay, 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 Salome Báilame como quieras, báilame Báilame como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco, Salome Báilame como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco, Salome Báilame como quieras, báilame Baila que ritmo te sobra, báilate, báilame Regálame tu hechizo de mujer Baila que ritmo te sobra, báilate, báilame Baila que ritmo te sobra, báilate, báilame Baila que ritmo te sobra, báilate, báilame Una tarde tonta y caliente, de esas que te quemas de sol la frente Era el verano del 97 Y yo me moría por verte Mi única idea era camelarte Era llevarte a cualquier parte Yo ese día tocaba en el bar sin nombre Y allí esperaba encontrarte Me puse un pantaloncito estrecho La camiseta de los conciertos, vamos Se le tira pa' coche Porque esta noche nos la comemos Y al pasar por tu calle Allí estabas tú esperando en la parada del autobús Comiéndote con gracia aquel chupa chup Qué vicio, qué vicio No sé qué me dio por la espalda Cuando vi la raja de tu palda Que un serapanda se me estruzó y se comió el parachoque de mi forecor Por la raja de tu palda Yo tuve un piñazo con un serapanda Por la raja de tu palda Yo tuve un piñazo con un serapanda Diez cuarenta por meridian Llegamos tarde para no variar El tío Delgarito está mosqueado Porque aún no hay nada montado Y la gente entra Y la gente entra que te entra Y yo enchufa que te enchufa Mi hermano prueba que te prueba Y esto se escucha o no se escucha El calor de la gente El calor del ambiente Los focos delumbrantes son muy potentes El público delante Muy expectante Caliente, caliente De repente se abrió la puerta Mientras yo cogía la guitarra Y me temblaron Y me temblaron las piernas A ver de nuevo la raja de tu palda Por la raja de tu palda Yo rompí tres cuerdas de esta guitarra Por la raja de tu palda Yo rompí tres cuerdas de esta guitarra Y ahora ya ha pasado el tiempo Parece que fuera ayer Desde que desapareciste del concierto Yo no te he vuelto a ver Ya no recuerdo tus ojos Ni siquiera tu mirada Tan solo puedo acordarme De la raja de tu palda